¿Y qué hacemos con una caja de zapatos? ¿Tirarla? No, vamos a reciclarla. Bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Vamos a trabajar con cinta de carrocero o cinta de papel, vamos a tapar todas las imperfecciones y uniones de la caja. De esta forma vamos a evitar que se vean esas uniones, que la verdad que a la hora de trabajar quedan muy feas. El trocito de cinta que nos sobra lo cortamos y lo metemos hacia adentro, no cortéis al ras de la caja porque luego ese corte también se ve. Y abajo hacemos lo mismo. Y vamos a hacer esto dentro de la caja también, que tiene unos resaltes, vamos a intentar disimularlo con la cinta y tapar las imperfecciones. Como esta caja tiene brillo, tiene un satinado que no me va a dejar poner pintura porque va a resbalar, vamos a aplicar primero una capa de imprimación o gesso. El gesso lo que ayuda es a que agarre la siguiente capa de pintura. Además nos está proporcionando una base blanca sobre la que poder trabajar, porque no nos gusta que nos transparenten los colores ni las letras una vez que hagamos decupar. El gesso puede ser casero o comercial. En el canal tenemos un vídeo donde te explico cómo hacer gesso de forma casera, con elementos caseros. Si no te apetece, pues con gesso comercial también hace la misma función. Ya tenemos nuestra capa de imprimación seca. Ahora vamos a pintar el interior y el exterior de la caja. Yo voy a utilizar pintura a la tiza porque esta pintura, este color me encanta. Pero podemos utilizar pintura acrílica, ya que tenemos previamente una base de gesso. Voy a pintar la caja en la zona interior y también en la zona exterior. Como miembro del equipo de diseño de Harina Craft, me han enviado este enfil de seda, con los cuales voy a decorar el trabajo. Voy a recortarlos para separar el que voy a utilizar y os explico cómo funcionan. Como digo, son de tela, de seda. Pero la particularidad que tienen es que los lavas y los vuelves a poner sobre la superficie que traen. Son adhesivos, pero al lavarlos no pierden esa cualidad. Simplemente hay que lavarlos y volver a pegarlos en el pabel protector que traen. Y los volverás a poder pegar en la siguiente manualidad. Como veis, solamente hay que quitarle el papel protector y pegarlo sobre el trabajo. De esta manera no se mueve. Y una vez que lo lavemos, volvemos a pegarlo en ese papel adhesivo que trae por la parte de atrás, el papel protector. Y para la siguiente manualidad estará igual. Podéis lavarlo un montón de veces que no pierde el adhesivo de la parte de atrás. Ahora, con un stencil y un poquito de pintura, vamos a aplicarla por encima para grabar este dibujo o este mensaje de Home Swift Home. Con una esponja y muy poquita pintura voy aplicando para que no parche. Porque ya sabéis que los stencils normalmente si pones mucha pintura, algún churrete te queda. De esta forma no, de esta forma te queda perfecto. Muy poquita pintura y muy extendida con una esponja. Y una vez cubierto todo el dibujo, ya podemos quitar el stencil y lavarlo inmediatamente. Y una vez lavado, lo vuelvo a colocar en el papel protector. De esta forma no tenemos ni que esperar a que se seque. Húmedo, lo podemos ya volver a colocar en su papel protector y está preparado para el siguiente uso. Y para decorar los laterales de la caja, voy a utilizar un pincel de estarcir. Y voy a aplicar la pintura punteando poco a poco. Porque quiero que me haga un efecto como desgastado. Que no quede la pintura, digamos, recta y completa en todo el stencil. Sino puntos con más pintura, con menos pintura, en algunos sitios sin pintura. Como si fuera desgastado por el tiempo. Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta cuando utilicéis estos stencils de seda. Y es que la pintura no debe estar diluida con agua. Pintura tal cual, espesa. Porque si le añadimos agua, es igual que si echamos agua sobre una tela. El agua traspasa la tela y no estropea el trabajo. Así que, poquita pintura, pero espesa. La pintura tal cual. Y seguimos punteando la pintura por encima del stencil para crear ese efecto. Lo levantamos y este es el efecto que quería conseguir. Ahora colocamos el stencil de nuevo al lado. Y hacemos lo mismo. Extendemos la pintura en algunos sitios más pintura, en otros sitios menos. Y después de este segundo uso, vamos a lavar el stencil para continuar haciendo lo mismo en todo el borde de la caja. Cuando veáis que el stencil está muy manchado, lo enjuagáis, le quitáis la pintura y continuáis. Si queréis darle con un papel de cocina para quitarle el exceso de humedad, lo podéis hacer. Y volvéis a pegarlo en el otro lateral de la caja y así continuamos haciendo los cuatro laterales. Ya hemos decorado los cuatro laterales de la caja con el stencil. Y ahora con la misma pintura blanca y un pincel. Hacemos el pincel seco. Un pincel, es muy recomendable que utilicemos un pincel con cerdas duras. Así nos queda mucho mejor el efecto pincel seco. Voy a hacer esto por todas las zonas donde no he pintado con el stencil. Las esquinas, los bordes... También hago lo mismo pincel seco en la tapadera de la caja. Fijaros que bonito el efecto. Para los que no sepáis en qué consiste el pincel seco, es una técnica que lo que nos ayuda es a crear sombras, texturas... Y lo hacemos con un pincel generalmente de cerdas duras, un pincel viejo el que yo utilizo para esto. Y extendemos la pintura, muy muy poquita pintura, el pincel muy descargado. Y vamos extendiendo, como digamos, como una sombra. En este caso extiendo pintura, pero en algunas zonas quiero que quede más blanca, en otras menos, para que haga el efecto que quiero conseguir. Ahora, con cera dorada, voy a dar pequeños toques dorados en las esquinas. Esta cera dorada también la compré en Alina Craft de Aliexpress. Tiene tienda en Aliexpress y la verdad es que está muy bien de precio. Ponemos un poquito de cera en las esquinas. La vamos extendiendo con el dedo y vamos creando esos pequeños reflejos dorados. Como siempre, os dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y hago lo mismo en la parte de abajo de la caja. En todas las esquinas voy poniendo ese pequeño toque dorado. Y para el decoupage voy a utilizar un pañuelo de papel, de estos que compré de Dipinto de Blue. Y lo voy a recortar con un pincel con depósito de agua. Los pañuelos de papel con dibujo son igual que las servilletas. Los tratamos igual y los recortamos igual. Con el pincel vamos marcando la zona por donde queremos recortar y por ahí vamos rompiendo. Igual que en una servilleta. También tiene dos capas blancas detrás y tiene una capa decorada que es con la que trabajamos. Igual que una servilleta. La diferencia es que en el paquete de pañuelos vienen 6 o 8 pañuelos. Y en las servilletas las podéis comprar por unidades. Pero en cuanto a material es prácticamente lo mismo. Ya tenemos recortada nuestra flor y vamos a quitar las capas blancas de detrás. Ya tengo colocado el papel y ahora voy a aplicar pegamento para decoupage. Con un pincel ancho y plano vamos a aplicar el pegamento por encima del pañuelo de papel. Pinceladas largas siempre cargadas de pegamento. Y extendemos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. De la misma forma vamos a colocar esta rosa en este lateral. Sujetamos bien para que el aire no se la lleve y aplicamos las pinceladas. Desde el centro del dibujo hacia afuera. El pincel siempre cargado de pegamento porque si pasáis el pincel seco tenéis... Corréis el riesgo de que se os rompa la servilleta. Así que el pincel siempre mojado. Ya tenemos hecho el decoupage y seco. Y ahora vamos a añadir una capa de barniz brillante. Pintaremos toda la caja con este barniz para proteger el trabajo. Y una vez seco el barniz voy a añadir este detalle que ya sabéis que me encanta en este tipo de detalles. Voy a pegar una cinta de encaje en todo el borde de la caja. Creo que le da un aspecto muy romántico y creo que le viene muy bien a esta decoración. Aplico el pegamento y con una paletina lo extiendo muy bien para que quede pegamento por todo el borde. Se quede bien pegado el encaje. Y colocamos nuestra puntilla. Como siempre os digo, esto es opcional. A quien no le guste este tipo de detalles, lo vea muy cursi, pues nada. Simplemente con no ponerlo, a quien le pase como a mí, que le gusta mucho. Siempre añadir un lacito, un trocito de encaje. Pues ya sabéis chicas, a echarle imaginación a la cosa. Yo lo voy a poner solamente en el borde de la tapa, pero si queréis añadirlo también en la parte de abajo, lo podéis hacer tranquilamente. Y aquí tenemos nuestra preciosa caja de zapatos decorada estilo romántico vintage. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Debajo donde pone mostrar más o leer más. Clicas ahí y tienes toda la información. Y nada más, yo me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Adiós. Adiós. Adiós.